Sí, nos están saludando y le están echando porras al B-Cross, eh. B-Cross realmente es un jugador muy querido y la verdad no lo duro. Es un jugador de por sí, es una gran persona, tiene un carisma muy bueno. A lo largo, bueno, a lo poco del camino que he tenido para conocer a la gente de Smash Competitivo, que en este caso para mí han sido cinco meses, he conocido a gente maravillosa, en este caso como Big Boss, es una de esas personas que ayudan a, es una persona que realmente se ha superado y también te ayuda a superarte a ti mismo, te da consejos de cómo mejorar, siempre te dan consejillo por ahí, por allá. Sí, pues, qué mejor que jugar contra este tipo de personas para poder mejorar. Es lo que les recomendamos a todos los que piensan que o no saben cómo aumentar su nivel, este tipo de torneos son la clave sin duda alguna. Y, pues, Big Boss se lleva el stock ahí y trae ventaja. Algo que hacía Pollo mucho en el Smash 4 es que posiblemente abusaban muchísimo de los Koopas y ahora los Koopas no son tan consistentes en este juego, lo cual le presenta una gran desventaja a Pollo. Uy, es un shield presión. Pero Pollo ha tenido un gran torneo, eh. Pollo siempre... Pollo siempre se ha caracterizado por tener resultados muy buenos, desde que estaba el local de Hydra. Sí. Uy, y se lleva la vida. Es de los pocos Bowser tan buenos competitivos, Pollo, ¿no lo crees? No se ve muy seguido ver a un Bowser en el área competitivo y sin duda alguna el manejo que tiene Pollo es increíble. Es muy bueno, pero no se compara ahorita al manejo que está teniendo Big Boss, porque vemos que está teniendo una clarísima ventaja de casi... Uy, ese Full War Smash se lo lleva con Full Rage. Ok, ahorita Big Boss está en una situación de desventaja muy clara, pero si logra jugar súper paciente y hacer súper precisos sus movimientos, a la vez de meter presión al escudo súper bien, lo cual no creo... Sigue quemando damage, Bowser. Está sacando daño de Agrappa ahorita a Bowser, y la verdad... Y con ese Full War, ¿no? Y se lo lleva... Qué combate, eh. Ok, parecía que la partida la tenía Big Boss, y en un par de segundos dio vuelta, ¿no? Ok, al parecer están baniendo el I-Lat. El costo de un mal up smash. El costo de un mal up smash. Yo creo que lo que tiene la comunidad mexicana es que... Tenemos buen neutral. El problema es que no optimizamos los combos. No podemos... No llegamos a optimizar... O solo vemos... No podemos ir más allá del combo. Porque cuando... La mayoría de la gente cuando entrena, cuando ve que entrena, es que solo busca el combo. Pero hay más allá para poder conseguir un combo. El chiste es tener buen neutral. Y optimizar los castigos. Sí, y este sí fue un gran castigo, ¿eh? Parece que cambió el juego totalmente, ¿no? Sí, yo recuerdo Smash 4 como un juego de paciencia, un juego de castigar muchísimos los errores. Pero hasta eso creo que este juego es más mental que Smash 4, porque como es más rápido y más violento, tienes que andar prediciendo constantemente qué va a ser tu oponente. Es como una mezcla de mil y Smash 4, ¿no? Es una mezcla muy extraña. Pero muy bonita, sin duda alguna. Pero está muy bonita. Esos opers por parte de Big Boss y manteniendo el juego a distancia, ¿no? Sin duda alguna esa va a ser la clave si se quiere llevar el juego. ¿Esto es tu primer torneo? Pues había participado en unos cuantos, pero ninguno de esta magnitud. O sea, es tu primer torneo, por así decirlo serio, ¿no? Ajá, se podría decir que sí. ¿Piensas venir a los siguientes corregidos por esportsmanía? Ah, sí, claro que sí. Yo ahorita estoy formando parte de la staff y claro que sí. Los esports son, sin duda alguna, algo que merece ser impulsado en México y yo creo que merecemos mejores oportunidades en este tipo de cosas. Más impulso y más enfoque. ¡Uy! No, muy más regreso de pollo realmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Regresando a la partida. Y parece que Big Boss tiene manejo de esta partida. Tiene que mantenerlo con calma, mantener la distancia. Y yo creo que se puede llevar la stock. ¡Uy! Es el shield pressure. La ventaja que tiene Big Boss ahorita, en este momento sobre pollo, es que como Rock tiene unos proyectiles bastante consistentes en el momento de poder hacer combos y Bowser no se puede acercar porque a pesar de que sea un buen personaje pesado, yo siento que le va muy mal contra personajes que tienen buen rango de proyectiles y con ese Direction Alert se va la vida. Sí. El stock, el primer stock de Big Boss. Esos juegos mentales, ¿no? No creo que haya sido un juego mentales sino más que nada fue miedo. Sí. Fue miedo, fue miedo, fue miedo, fue miedo de Big Boss. Los juegos mentales. Fue miedo de Big Boss al momento de no saber qué hacer. ¡Uy! Necesitamos. Porque no lo condicionaba. Para mí no lo condicionaba, solo simplemente Big Boss tuvo miedo. Pero hay ventaja, hay ventaja. Aunque en cualquier momento ya sabemos que pollo puede dar la vuelta a la partida como lo hizo en la partida pasada. A menos de que hagan varios powers más con full rage, veo muy difícil que pollo pueda remodelar esta partida. ¡Uy! ¡Con ese uppercel! No lo sé, no lo sé. Ahorita el rage puede ser crítico con un personaje como Bowser. La partida puede cambiar radicalmente. Aunque Big Boss sirven teniendo ese mal hábito de irse automáticamente por los subcutes, pudiendo ir, pudiendo seguir por los uppercel, sabiendo que todas las personas siempre quieren librarse saltando. Sí, eso es muy cierto. Uy, yo creo que vamos a tener combat. ¿Qué? Al final yo creo que lo que está haciendo pollo es adaptándose muy bien al juego de aire mediano que está teniendo Big Boss. Sí, pero ahorita es apostarlo todo. Es apostarlo todo. No creo que sea apostarlo todo. ¡Ese igual que se lo lleva! Es apostarlo todo. ¿Es lo de 3, Gabriel? No, ya es 3 de 5. ¡Uy! ¡Qué gran jugada por parte de Bowser! Y lo habíamos dicho, en cualquier momento Bowser te puede dar la vuelta a la partida. Ya que es un personaje muy fuerte y la rage es sin duda alguna una de sus grandes virtudes. Así es. A pesar de que muchos consideran el rage una mecánica muy estúpida o muy poco asociable. Yo lo considero estúpida porque, o sea, vaya... El que te dé ventaja por tener daño no lo considero algo tan justo. ¿El que te dé ventaja por perder? Sí, básicamente el que te dé ventaja por perder. Pero ya cosas emocionantes como las combas súper buenas, súper chistosas. Pero bueno, vamos a ver cómo se vuelve en este tercer match entre pollo y Big Boss. Ok. Big Boss manteniendo la presión del escudo con su láser y con su pirinolita. Ok. Esa cadena de Nautix. Y parece que es un juego más agresivo este, ¿no? Este es un juego mucho más agresivo que Smash 4 claramente. Porque Smash 4 tenía un juego... muchos lo consideraban muy lento. Entonces, un juego que sea medianamente rápido se agradece para los fans que juegan melee, que están traumados por ese juego. Es un gran juego, es un gran juego. Es un gran juego, pero a veces... Mucho con ese forward ya se lo lleva. Y está jugando bien, pollo. Mantiene la ventaja y ahorita tiene todas las condiciones para quemar daño. Sí, sí, sí. Uy, con ese off smash. Big Boss empata las stocks a dos. Veremos qué pasa con esto. Ahorita Big Boss tiene que mantener un juego totalmente a distancia. Ya que Bowser posee ataques muy poderosos que sin duda alguna pueden cambiar la parte en cualquier segundo. Uy. Y con el off smash se lleva la partida. ¿Qué opinas? Aquí está poniéndose buena la partida sin duda alguna. No, no lo crees. Sí, ahorita Pony está teniendo una súper ventaja y con ese stage spike que le hizo a Big Boss realmente súper bueno. Ok, destruyendo súper paciente, pero no el miedo le... No pudo llegar precisamente. Se aborazó, ¿no? Bowser. Yo creo que sí podía llegar, pero pues el miedo, ¿no? Como comentas tú, fue una mala jugada. Aunque ahorita claramente tiene toda la ventaja. Sí, tiene que jugar agresivo. Ok, perfecto con ese neutraler que conecta súper bien y aparte hace muchísimo daño. Big Boss con 114 de daño y Pollo con 41 en sus últimas stocks. Uy, tenemos ya... Uy, ese láser... Salió de la nada, ¿no? Ese full charge láser exacto salió de la nada. Uy, quiere llevarse en la partida. Quiere llevarse... ¡Oh, por ese full guardia se lo lleva! Y Pollo acabando este set 3 a 0. Felicidades, Pollo. Pollo pasando...